en esta tercera parte de mi batería portátil mi estación portátil de energía vamos a meter todos estos componentes dentro de nuestra caja de herramientas portátil dentro intro bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tenotron y vamos a por el tercer episodio o capítulo de esta power ball o más que power ball una estación portátil de energía que me estoy montando a lo bestia vale entonces nos metemos al lío vamos a meter todo este material dentro de nuestra caja que tenemos por aquí así que sin más ni mangas me voy a poner a ello y poco a poco vamos a ir viendo cómo va quedando esto siempre que tener en cuenta la configuración que vamos a hacer para meter las celdas para luego poner los cables adecuadamente vale entonces yo he pensado en ponerlas así de esta manera hay una aquí va a estar en negativo y el negativo va a ir al bms lógicamente vale y en este otro lado el positivo ponemos fibra de vidrio entre las celdas y meto ahí vale el cajón ya está hecho a medida así que queda fenomenal y lo voy a poder hacer bastante rápido venga vamos a por la tercera celda cada celda o recuerdo que pese a 5 kilos o sea que mover esto luego fibra entre las series también y esta va a ir aquí así perfecto entra clavado ni un milímetro fijaros que la fibra está se me ha quedado un poquito por arriba y voy a tener que dar de fuerte para meter la celda para abajo venga y la última celda seguimos la relación de polaridad negativo positivo pues ahora negativo venga vamos ahí metemos antes de otra fibra para aislar esta serie de esta que voy a meter ahora pasito a pasito suave suavecito yo me voy montando mi pedazo batería ya veis no entra fijaros es que no cae sola de la presión que ya tiene no no es presión sino contención vale metemos para abajo la celda y ahora la fibra de vidrio wow perfecto ni que estaría hecho al milímetro también hacer estas cositas pues lleva un curro elegante bueno al lío porque ahora después de hacer esto nos tenemos que montar ya pues las pletinas aquí tenemos que montar las pletinas que vienen en para hacer la batería los 12 voltios venga chavalotes pues lo dicho nos ponemos a poner las pletinas las pletinas que son estas o también llamados bus bar vale para hacer la continuación del voltaje de las series venga yo me pongo guantes siempre viene bien ponerse guantes porque al final pues en nuestros dedos en nuestra piel siempre hay grasa y siempre se queda por aquí manchado de grasilla o alguna cosa siempre bueno deciros que el paquete baterías nos traen de este tipo este tamaño de bus bar pero yo como he hecho esta configuración he tenido que comprar este otro tipo de bus bar que es un pelín más pequeño para que pues para unir aquí y mantener las celdas pues prácticamente en un paquete porque si pondría estas vale si yo pongo estas así pues ya veis que tendría que dejar entre medias una separación y es lo que no quería porque claro el espacio que tengo en este maletín pues es bastante bastante amplio cuando compras el maletín pero luego cuando te pones a meter cosas y a pensar cómo vas a hacerlo se me está quedando bastante reducido así que vamos a poner esto voy a apretar las tuercas de paso voy a meter los cablecitos de control del bms para luego no tener que volver a rehacerlo todo venga vamos a ello y ¡Suscríbete al canal! 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 arandela por encima pues sinceramente no va a quedar bien por lo que he decidido a cambiarle por uno adecuadamente no a su sección de 6 ahí podéis ver la enorme diferencia a la izquierda el de 8 y a la derecha el terminal de 6 así que voy a meterlo a ella vale pues fijaros he puesto esta lámina de metracrilato que podéis ver aquí está todavía de color azul no le quito el protector es de 5 milímetros es bastante gruesa y es donde va a ir apoyado el bms ya podéis ver cómo queda el que va al inversor y el que va la batería de acuerdo eso sí me he dado cuenta de que el pin conector si los llevo los cables de control saliendo por aquí no me dan para conectarlos al pin del bms de control que está aquí por lo que voy a soltarlos todos y voy a hacer que salgan los cable citos por este otro lado de la caja y de aquí van a venir a conectarse aquí tanto los de control del bms como los del balanceador así que voy a tener que echar para atrás y remover todos los cables aprovechamos y ya pongo estos que tengo por aquí que son los del balanceador adelante y ya está Gracias por ver el video. 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 Unos pegotitos pequeños en cada patita de estas que tiene el BMS, un poquito de sicaflex, para que no se mueva mayormente nada. Aquí está el balanceador activo, también le pegaré un poquito sin más para que se quede ahí fijo. Y bueno, se pueden ver las conexiones a través del metracrilato. Y ahora mismo, pues ya he conectado el XT, este Anderson, perdón, de 50 amperios. Y ya se está cargando con este cargador, que es un cargador que pesa a lo suyo, la verdad. Y lo tengo cargándose, pues a 145 vatios o 11 amperios. Ahora mismo, ¿le podríamos dar más caña al cargador? Pues sí, posiblemente sí. Si yo le cojo así y le doy para la derecha, vamos subiendo tranquilamente los amperios de carga de esta batería. Ahí tenéis, cargándose a 30 amperios nuestra batería del IFEPO4. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta tercera parte de mi estación portátil de energía. Voy a dejarle durante unas cuantas horas, voy a hacerle una carga lentita, así como a 30 amperios le dejaré, que se me cargue la batería al 100%. Y en el próximo y último vídeo, nos vamos con la batería a probarla por todos los sitios que pille. Así que, si os ha gustado este tercer vídeo explicativo de mi batería portátil, me dejáis un like, suscribíos a mi canal por aquí debajo, cualquier duda, consulta o sugerencia, en comentarios o en mi grupo de Telegram de todo baterías. ¡Hasta luego!